Lo dicen Martín Belía, que Dios bendiga ahora, que ayer es que Dios te diga, encontrarme en el bosco de Boscorio. Boscorio, cuando se crea su sueño, Dios bendiga ahora, que vieron hijos de Boscorio, o que a faltarle a Boscorio. Boscorio, cuando se crea su sueño, Dios bendiga ahora, que vieron hijos de Boscorio, o que a faltarle a Boscorio. Boscorio, cuando se crea su sueño, Dios bendiga ahora, que vieron hijos de Boscorio, o que a faltarle a Boscorio.